El Salón Rosado de la Tropical desde las 9 de la noche de este sábado el programa Cuerda Viva los invita a la grabación de un sensacional evento, el rock más largo de la historia. En efecto, Cuerda Viva está de festival y en esta ocasión hemos querido hacer una especie de novedad. Y es que desde el día 22 a las 12 del mediodía del día 22 hasta las 12 del mediodía del día 23 estaremos con el rock más largo de Cuba en el Salón Rosado de la Tropical. Tendremos a más de 40 bandas tocando durante 24 horas, bandas de todo el país, de Pinar del Río, Matanzas, de la Ciudad de La Habana, de Capagüey, de Holguín. Y además tendremos como invitada una banda de Argentina, es una agrupación de rock conocida en esta ocasión llamada Mancha de Rolando que también estará con nosotros en el día del rock más largo. También tendremos la gala de premiaciones el día 21 en esta ocasión en Pavexpo. No se asusten porque ese día habrá refuerzo de seis rutas de guaguas así que tendrán transporte seguro de ida y de vuelta. En Pavexpo tendremos muchas sorpresas y yo creo que músicos de la talla de David Torrens, Raúl Torres, X. Alfonso, Aceituna sin Hueso, también estará Mancha de Rolando, la banda invitada argentina y otras muchas sorpresas así que les estamos esperando desde ya, por allá. El día 21 a las 8 y 30 de la noche en Pavexpo. Debo comunicarles que por el Festival de Cuerda Viva estaremos también en el Pabellón Cuba desde el viernes 21 de marzo con descarga de atrobadores, yacistas y fusión hasta el día 29. En el Salón Rosado de la Tropical habrá varios conciertos todos los días, por ejemplo, conciertos de rock con bandas extranjeras y por supuesto nacionales. Y en esta ocasión tendremos también un día dedicado al rock legendario. Le estamos invitando desde ya al Festival de Cuerda Vida del 21 al 29.